San Luis Potosí. Durante la noche de este miércoles y la madrugada de hoy, se registraron diversas detonaciones de arma de fuego en Ciudad 2000, dejando como saldo un abatido y un detenido, tras un intercambio de disparos entre autoridades y sujetos armados. Los hechos iniciaron tras recibir un reporte donde informaban sobre la presencia de varios sujetos armados, los cuales estaban realizando detonaciones de arma de fuego sobre la calle 24. Varias unidades de la policía municipal acudieron hasta el sitio, pero fueron recibidos a balazos, por lo que solicitaron refuerzos de inmediato, arribando elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Tras mantener un intercambio de disparos, uno de los agresores fue abatido, mientras que otro más resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica en calidad de detenido. En la refriega, el resto de los sujetos armados lograron huir en una camioneta, desconociéndose su paradero. Posteriormente llegaron elementos de la Fiscalía, quienes identificaron al hombre abatido como Rogelio N., quien presuntamente se dedicaba a cobrar derecho de piso. Asimismo, al interior de la vivienda se localizaron diversas armas largas, municiones y un altar que veneraban los presuntos sicarios. Pónganse al tiro, se acaban de balasear otra vez atrás de la casa. Pónganse al tiro, pues se están balaseando bien machín. Pónganse al tiro. Pónganse al tiro. Gracias.